Complaciendo por acá que están solicitando, se la enviamos oiga por allá atrasito y dice Cantaba la flor de Dalia, alegre estaba el pitote Iba entendiendo la trampa a cazar a Armando López Él que bajaba las naves por distintos horizontes Le sobraban los amores al Nacho de Sinaloa No le faltaban billetes al amor de Soñotita Apreciado por los grandes y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo va Con un ave de desierto de altar Ayer lo espero en Tijuana Lo vamos a celebrar Con desbarazo de super te remiraron aquel baile El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo hicieron a un bulevar El rayo cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Al padre lo asesinaron, la perra estaba tiraba Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina cargó una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que dejar La muerte de esos valientes Medina las va a cobrar Ay, le llenamos parientes, de otro asito El rollo vecino